Cerro Sombrero Cerro Sombrero con este estándar americano, se decía en ese tiempo, para dar el mejor bienestar a sus trabajadores y a sus familias. Desde el año 62, 64, ya estaba en pleno apogeo. Aquí vivían cerca de 80 trabajadores con sus familias y había a la vez una población flotante de trabajadores que funcionan en un sistema de rol, de trabajo y descanso. De más o menos 160 personas. Cerro Sombrero se mantuvo en esas condiciones hasta la década de los 90, 94, 95, más o menos que empezó a declinar la producción. Por los registros que tenemos llegó a tener 1200 personas y hoy día hay 750. Esto creció espontáneamente, se diseñó paso a paso, se planificó completamente el pueblo, el campamento que se llamaba en ese tiempo, donde vivían los profesionales, donde vivían los empleados, donde estaba la pulpería, el complejo deportivo, etc. De hecho, Cerro Sombrero, al día de hoy, cumple la misma función con que fue creado, con que fue construido del año 58 al 62. Y se ha mantenido su arquitectura en las mismas condiciones. Prácticamente está ocupando el 100% de lo existente. Por lo tanto, sigue todo operativo, como el primer día.